Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les traigo plan de ofertas en CVS para la siguiente semana. Específicamente para la promoción de Gasta 20 dólares, recibe 5 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. En esta oferta hay varios productos incluidos y regularmente cada semana me piden más opciones para la oferta de Gasta 30 recibe 10 o Gasta 20 recibe 5. Así que esta semana les traigo algunas opciones para esta promoción. Les traigo ofertas en pañales, les traigo ofertas en productos para lavar la ropa y como pueden ver algunos otros productos incluyendo baterías. Así que como les digo, este plan de ofertas tan solo es para la promoción de Gasta 20 recibe 5. Ya más después les tendré el plan de ofertas número 2 con todas las demás ofertas. Y incluso en este video voy a anunciar el ganador o ganadora de la tarjeta que estamos rifando del video de plan de ofertas en CVS. Si es que no saben de qué estoy hablando, hay una rifa en el último video de plan de ofertas, el de la semana pasada. Les dejaré este video aquí arriba y también al final de este video para que puedan ver este video y saber más detalles sobre la rifa. Pero bueno, vamos a comenzar con este video de plan de ofertas en CVS para la siguiente semana. Vamos a comenzar con uno de los productos que siempre me piden ofertas y es en pañales. Comenzamos con los Huggies Pull-Ups. Estarán con presión especial a 2 por 20 dólares. Aparte, gasta 20 dólares, recibe 5 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que como la oferta requiere que gastemos 20 dólares, vamos a comprar los dos paquetes por 20 dólares. En Smart Stories 712 recibimos cupones del fabricante de 2 dólares en la compra en uno. Vamos a usar dos de estos cupones. Después de dos cupones, nos toca pagar 16 dólares. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por gastar 20, pero la oferta no termina ahí. Porque en la aplicación de reembolsos de Ibarra, tenemos reembolsos para estos productos de Huggies Pull-Ups. El reembolso es de un dólar en la compra en uno y este reembolso se puede hacer hasta 5 veces. Así que como estamos comprando dos paquetes, vamos a redimir este reembolso dos veces. Así que después de dos cupones, después de Extra Bucks y después de los reembolsos, nos quedan las dos bolsas de Pull-Ups a 9 dólares o tan solo 4 dólares y 50 centavos por cada uno. Así que no está nada mal ese precio. Si es que no ocupan Pull-Ups y simplemente quieren comprar los pañales, les sugiero que compren los pañales Huggies Snug & Dry. Tienen el mismo precio en especial a 2 por 20 dólares. Recuerden, la promoción es gasta 20, recibe 5 dólares en Extra Bucks. Así que serán 20 dólares por dos paquetes de Huggies Snug & Dry. Estos son los paquetes que están incluidos para el reembolso de Ibarra. Así que por eso les estoy diciendo que compren este paquete blanco que dice Snug & Dry. Así que 20 dólares por dos. En SmartSource 712 también recibimos cupones para los pañales. El cupón es de 3 dólares en la compra en dos. Así que después del cupón, nos toca pagar 17 dólares. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por gastar 20 dólares. Y como les dije, tenemos reembolso en la aplicación de Ibarra de 1 dólar en la compra en un paquete Huggies Snug & Dry. Y este reembolso también se puede hacer hasta 5 veces. Así que vamos a redimirlo dos veces. Así que después del cupón del fabricante, después de los 5 dólares en Extra Bucks y después de los dos reembolsos, nos quedan las dos bolsas de pañales a 10 dólares o tan solo 5 dólares por cada paquete. Así que no está mal tampoco ese precio. Recuerden que para estas ofertas pueden combinar con cupones de la caja roja. Si recibieron cupón de la caja roja de 3 dólares en la compra de 15 dólares en pañales, podrían combinar con el cupón de la caja roja. En lugar de pagar 17, van a pagar 14 dólares. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por gastar 20. Hacemos el reembolso dos veces, haciendo el costo final por las dos bolsas 7 dólares o tan solo 3 dólares y 50 centavos por cada una. Así que queda mucho mejor con cupón de la caja roja. Continuamos con la siguiente opción para esta promoción de gasta 20 recibe 5 y es en productos TIE. Tenemos en esta oferta incluidos los productos TIE líquido, las botellas grandes de 92 a 100 onzas. O podemos comprar los TIE POTS, también los paquetes grandes de 20 a 35. Estos tendrán precio en especial a 11 dólares y 94 centavos. Y también tenemos incluidos los TIE POTS más pequeños, los paquetes de 12 a 16. Estos tendrán precio en especial a 4 dólares y 94 centavos. Recuerden, la promoción es gasta 20 recibe 5. Así que una muy buena opción es comprar un TIE grande, ya sea el líquido o los TIE POTS, y comprar dos TIE POTS pequeños. Por los tres productos es un total de 21 dólares y 82 centavos. Así que 21 dólares y 82 centavos por los tres productos. Tenemos cupones del fabricante en el P&G de agosto. Tenemos uno de 3 dólares para el TIE grande. Y tenemos uno de 2 dólares para los TIE POTS pequeños. Para el segundo paquete de TIE POTS, también vamos a recibir cupón digital en la aplicación de CVS. Coupón Centacard de 2 dólares. Si es que no recibieron los cupones de P&G, como en mi área esos cupones no llegan, también pueden imprimirlos en la página de PGGoodEveryday.com. Les dejaré el enlace a estos cupones en la caja de descripción. Bueno, después de tres cupones, nos toca pagar 14 dólares y 82 centavos. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por gastar 20. Haciendo el costo final por los tres productos, 9 dólares y 82 centavos o como 3 dólares y 27 centavos por cada uno. Así que no está mal ese precio porque estamos incluyendo un TIE grande. Si es que llegan a recibir cupón de la caja roja de Laundry Care, pues podrían combinar con esta oferta para poder obtenerlos un poco más baratos. Vamos con la cuarta y última oferta que les tengo para esta promoción. La cuarta opción. Esta opción va a incluir algunos otros productos del hogar que tal vez ya necesiten o simplemente quieren realizar algo diferente. Porque regularmente tenemos ofertas en pañales, tenemos ofertas en TIE. Si es que no, cada semana, cada otra semana. Así que tal vez quieran aprovechar algunos otros productos en CVS. Así que esta vez la promoción de gastar 20 recibe 5. Está incluyendo los productos Windex, Carbon Bubbles, Shout con presión especial a 2 por 6 dólares. Y esta vez la promoción también está incluyendo baterías Duracell. Incluso la oferta en el circular dice Any Duracell. Yo estoy escogiendo estas baterías que tienen precio regular de 7.99 porque vamos a recibir cupón del fabricante para los Duracell Optimum. Pero si es que quieren realizar la oferta de alguna otra manera, está incluido cualquier batería de Duracell. Bueno, para esta opción vamos a comprar dos productos Windex, dos Scrub and Bubbles y un Duracell Optimum que tiene precio regular de 7 dólares y 99 centavos. Así que por los 5 productos es un total de 19 dólares y 99 centavos. Y eso es suficiente para que impriman los 5 dólares en Extra Bucks. Para los Windex tenemos cupones del fabricante que salieron en SmartSource 712 de 1 dólar en la compra en dos productos Windex. Para los Scrub and Bubbles también tenemos cupones del fabricante que salió en SmartSource 712 de 1 dólar en la compra en dos. Y para las baterías Duracell vamos a recibir cupón del fabricante en SmartSource 812 de 2 dólares en un producto Duracell Optimum. Así que después de los 3 cupones nos toca pagar 15 dólares y 99 centavos. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por gastar 20. Haciendo el costo final por los 5 productos 10 dólares y 99 centavos. O tan solo como 2 dólares y 20 centavos por cada uno. Así que creo que es muy buen precio especialmente porque esta oferta está incluyendo baterías. Y bueno pues esas son todas las opciones que les tengo por el día de hoy. Si es que hay algún otro producto parte de esta promoción de Gasta 20 Recibe 5 que les interesa y que no mencioné en este video. Déjenme saber en los comentarios para que yo intente incluirlo en el siguiente plan de ofertas. Como siempre cualquier pregunta, cualquier duda pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye. ¡Suscríbete!